Oye, esto es la M Madre mía, reza por mí todos los días Que yo me cuido del falso de la policía Con el M15 hace nada que no es mía Y los cineros con ella bajan sonrías Madre mía, reza por mí todos los días Que yo me cuido del falso de la policía Con el M15 hace nada que no es mía Y los cineros con ella bajan sonrías Madre mía, tranquila, que yo me encargo Como el mismo yema, yo siempre la cargo Como el mismo mencho, tengo gente de respaldo Fumo y me arrebato solo pa' pasar el trago amargo Con el guasón, que le gustan los rifles largos Los chipetes, las clopetas y las morras de pelo largo El ticket en el bolsillo, el camao del enemigo Le gusta toda esa mierda, siempre déjala el gatillo Yo voy directo pa' la fama, sin pensar en drama Con Montana, vamos a coronar pa' la Pajama Después vamos a ver a todos los que no los mama No creyeron al principio y quieren ser parte de la fama Madre mía, reza por mí todos los días Que yo me cuido del falso de la policía Una R15 aceitada que no es mía Pues hay culeros con ella bajan sonrías Madre mía, reza por mí todos los días Que yo me cuido del falso y la policía Una R15 aceitada que no es mía Pues hay culeros con ella bajan sonrías Siempre ariscao, dando vueltas las forrones Dos clopetas con chipetes por si cruzan los ratones Escuchando a la M mientras fuma cuatro brones Movenconeando desde el aire, viendo con los drones Moviendo de la blanca, de la dura y la tecata Yo vendo a mis demonios que por mí a cualquiera matan Las balas en caletas como si fueran de paca Trocones bien perrones que hacen ver que tienen plata La mente maliciosa, una pillora hermosa Con balas con los loros, la hacen ver media brillosa Lo respaldan gente que al igual que él son peligrosa El mundo me montana, atentamente sosa Madre mía, reza por mí todos los días Que yo me cuido del falso y la policía Una R15 aceitada que no es mía Pues hay culeros con ella bajan sonrías Madre mía, reza por mí todos los días Que yo me cuido del falso y la policía Una R15 aceitada que no es mía Pues hay culeros con ella bajan sonrías Oye, esta es la regla El corrido del basón Oye, no es lo mismo chantaje Que meterse pa' esta tiga Tú me entiendes Montana Records Montana Records Montana Records Gracias por ver el video.